en el menú salta el hd vaya cuando sale la imagen del cuero si estará lo mismo ¿el que? que tu pone el Call of Duty y cuando sale la imagen a nada a los 5 segundos o 6 de ponernos salta el hd uno me da cuenta es que por defecto en el menú de la play no hay hd no hay que hacer yo lo que sale automático la hd se carga automático si por lo que te digo cuando tu pones un juego de hd por ejemplo tu pones el menú de la play sin nada y no hay hd reactivado porque no hay hd entonces la madre pone un juego por ejemplo es útil a los 5 o 6 segundos de ponerse salta el hd ya venia de mea a poco la parte de la play el hd 20 12 30 21 22 23 23 24 Esto lo que pasa es que como tiene lo del fall, cuando está toda la pantalla en negro y a lo mejor hay nada más que una cosa encendida abajo, en la esquinita del cargo y demás, esa parte, ese cuadradito se ve más claro que el resto. ¿Pero no son unas telas? No, no, no son unas telas, es que como está, esto la iluminación le viene de LED puestos detrás de la pantalla, ¿no? Y está controlado por zonas, creo que son 32 zonas, entonces claro, en lugar está siempre la pantalla con luz, pues cuando, claro, solo se enciende, digamos que el, la luz donde hay algo, entonces claro, cuando está toda la pantalla oscura y esta está de carga y tiene por ejemplo ahí abajo, abajo a la derecha que se pone el de esto de carga, ¿no? Pues ese cuadrado se ve un poquito más blanco que negro, es un poquito más claro, pero claro, eso es por el local de mí, eso también lo que te hace es que el resto de la pantalla se vea negra, ¿no? Que no se vea el gris claro ese, en lugar del negro, claro, ahí te das cuenta y dice ahí tiene, claro, cuanto menos, cuanto más zonas tenga, más pequeño es el cuadrado. Exacto, exacto, y claro, se nota menos el blanco, digo, claro, claro, y ahora me parece que TCL o Heisenza había sacado uno que eran mini LED, que dice que eso es la, que eso es la polla, eso es el, Usted, tú, espérate, aquí hay un viaje de gente, aquí está jugando el blanco, no, nada, está jugando, no, yo no tengo el blanco, no, vale, vale, nada, a mí me sale el otro. Esto tiene eso, me parece que era en 32 zonas o una cosa así. Y dentro de cada zona la meto y encuentro a 7, 8, 9 de nuevo. El internet va a recular Los vinos tintos a granel, tío Y vienen en el contenedor suelto, tío A pecar ¿Tú sabías eso, Joe? ¿Es qué? Que el vino a granel viene en los contenedores En los containers de... De metales De los que van en los barcos Suelto Suelto como va ahí, coño Mira, te mando el vino No, no, no El líquido ¿Tú dices el líquido? El líquido Serán containers especiales ¿Qué va, tío? De hecho normal Pero si eso no es hermético Yo qué sé, ¿serán a lo mejor unos bidones dentro o grandes? Claro, unos bidones sí Unos bidones de 200 o 500 litros O algo de eso, sí Pero, ¿y ese picotazo va...? ¿Dónde cae algo? Ahora ver vídeo Bueno, puede pasar mil cosas No puede pasar mil cosas Nos quedamos sin sitio Acá es Al lado hay una lupa que le da mal Pero la lupa es arriba, ¿no? Va gente, va gente, va gente Va gente, va gente Va tres, tres, cuatro Vámonos, vámonos Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Esa es la plaga Vamos por aquí No me he quedado arriba Bueno, nos vemos Tengo cuidado que me han disparado aquí Yo caí abajo Aquí hay armas Aquí hay una ametralladora Lígera Hostia tú, qué hombre va esto ¿Tienes el wifi o el cable? Tengo el cable, tengo el cable Pero no sé por qué me va mal Tú lo van a entrar chupando No, 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 no Puede ser Como que tío que abro la Abro la puerta y no veo en el portazo Yo no escucho en el portazo Una tarjeta, tengo una tarjeta No veis Si queréis podemos ir a un bunker O cogerte el quag Curie es el especialista en un bunker El curie Vente para arriba Lo que pasa es que los tres en el quag Va a ser un poco peliagudo Pone un trofi también Tengo trofi Pone los trofi, no los tres Pero yo no solo puedo ver tropi Sino que nos van a disparar Y nos van a despregar Pero bueno, vamos a intentarlo Gente ¿Dónde? Al principio solo uno Ahí está Tengo Lo está intentando Ahí hay otro Me está disparando Lo está disparando de frente Me está disparando uno de ahí Ahí tienes uno de dentro Voy contigo Tengo la bienvenida al vular Si sobrevives Obtendrás la libertad La lucha comienza ahora Está metido arriba Está ahí, está ahí Mierda Me ha pillado No le pierde mal Debe que diga un buen ajuste Me ha pillado con esto Sí, en estos momentos Es la hora, soldado A dar caña Regresa a la base Su equipo puede pagar para que te liberen Si tienen dinero Tengo que matar a este tío Realmente Ponme una Tienda He encontrado Un puesto de socorro Hijo de puta Otro nombre Hola, que te ha llevado Escucho por ahí Aquí está Aquí está He encontrado un puesto de socorro Mierda ¿Hay gente? Bueno, tirando Acabando de que me ha quedado Pobre taca He encontrado un puesto de socorro Pobre taca Mierda Fíjate Hay placa y arma Y ahí también hay... Vamos a placa ¿Alguien necesita esto? Aquí hay algo de pinta Sí, lo han dejado ahí, nos parece que está bien Toma ahí, aquí tiene tres placas más Vamos a coger dinero para parkour Mierda, no veo Vamos a por la nuestra En medio Está en medio No sé dónde estará, pero... Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Vale, vale, vale Vamos a coger la de... El contrato Venga hombre, cógelo No veo tío Vamos a coger la misión Sí, vamos a subir aquí al teado, vamos a subir a algo Cómo tengo... ya tenéis dinero No sé Pues vamos a partir Uy, esa tienda es la que está... Bueno, voy yo que tengo la pasta. No te va a aparecer a nadie. Hay gente dentro. La puerta está abierta. Voy a correr por tu cosa. Voy a cubrir. Vienen, 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 vienen. Me la como. Uy, 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 uy. No, 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 había gente, había gente. Me he tenido que venir. Por eso te digo, vamos a por ellos. Voy, voy. Y es que voy a coger armas, por lo menos. Y aquí están. Estoy escuchando que vienen, ¿no? Están aquí, están aquí. Allá voy. Coloco una carga. Que me queda que era tú, tío. El de sonido. Tío, ¿cómo se mueve tan rápido? ¿Cómo se mueve tan rápido, tío? Yo no me lo explico, eh. Yo no me lo explico, eh. No me lo explico. Tiene que tener problemas de conexión, como está saliendo en la izquierda, cosas de conexión. No, no, no me lo explico. Lleva el tiempo, no lo explico, eso no va a salir ni en la vida. Ahora me estás teniendo como si fueran tres hojas de papel. Si. De igual cuando sale un reloj. ¿Verdad? Sí. De igual cuando un reloj. Si. Un reloj rojo, ¿no? No. No lo puedo estudiar nunca bien. ¿Qué viene aquí? Corte. Por favor. ¿Pero para qué? Pues va por la conexión No, lo es Quiero por Por sacarme de aquí Porque yo ahí no voy a hacer Nada Alguien necesita esto Voy a decir por lo que hay la arma Pues si quieres la arma Un de esto y el helicóptero O pillate el helicóptero primero Que está arriba No, entonces no puedo con ni la arma ni lo otro A ver si me permite cogerlo Porque yo la había cogido antes Pero bueno Pero si la has cogido antes No te va a dejar Mientras esté la cara Si a él le sale la cara Puede coger No te va a dejar No vea Nos han dado yo esta vez ¿Toten? ¿Ahora te da? no no típico acaba de conectar gol me voy al basket desconectamos todos no lo que va a entrar que va a entrar somos cuatro que mantras un de morir tiendas hayan todos los otros diálogos entonces lo malo en el grupo que ve que somos tres un grupo de odio también no, el grupo del juego salimos del grupo y normalmente hemos echado tres partidas de las típicas de conexión, el mando y el niño chillando yo me voy que no vaya ayer, el mando, la conexión y el chile con el niño el marido dirá, yo me la quito del medio ahí un par de horitas no vea, tiene que estar vamos tiene el cielo gana si me va pegando trallazo esto pues ya ha entrado burri mucho cuidado ¿como? que ya ha entrado en el juego que ya ha entrado en el juego ah, vale me crea en el grupo no puede ser no, a la derecha ya ha puesto ahí, ya está invitando ya me está invitando ya me está invitando ya está invitando la invitación no vamos a echar la última ¿Dónde eres? Me da igual Tened en cuenta que esta va a hacer la última partida tranquila Tú verás si quiere que es duro o no, ocurre ¿Cómo? Tú verás si quiere que es duro o no La última partida tranquila, hagamos eso Ah Voy ahí ¿A cuál va al final? ¿Al verde? La primera Me doy media vuelta, media vuelta y ya está No da igual 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 No, no va No da igual No da igual No da igual Queda un minuto O sea, también me está petardeando el helicóptero No me ocurre Sí, a mí me petardea también O sea, cuando va del helicóptero no lo hace No lo ocurre y que va, ¿eh? Es que al final liarás duro Ya ves Yo quiero coger algo, tío A lo que te quede A ver, tiene un buen escudo Anda, hay un fall No es un dragon o un off Bueno, de tiro a tiro Pero vamos, efectivamente Para lo que el Kuri lo quiere ¿Estáis todos vivos o qué? Kuri nos va a sacar, en teoría Los voy a sacar Qué maquina Es que te sabe Te sabe Pues yo no puedo, tío Con la corona Tío, de escaparme Siempre me matan ¿En el helicóptero o...? Bueno, en el helicóptero Lleva todo a la montaña ¿A dónde va a ocurrir? Me va a tirar el helicóptero Vamos para chico Buen trabajo Pero ya estamos fuera Ya no hay... Cuidado Escucha, tú estarás fuera Pero nosotros debemos armar alguna Se ha venido dentro Se ha cagado La verdad, ¿a dónde coño va? Ya te va a caer la ca... Son dos, ¿eh? Uy, qué tío más feo Mira, tiene cuernito Es una cabra Pobre, no, corre con él Ahí hay uno, ¿eh? Un rey Un rey Ocha, ¿tú sabes qué? Que le tengo que decir a Nani Recuérdamelo Decirle a Nani Que... Recuérdamelo mañana, ¿vale? Decirle a Nani Que ya tengo quien me va a arreglar La máquina de coser ¿Ya habéis muerto o qué? No, al revés Estamos más vivos que nunca Ahí va uno Ahí va un coche Sí, va a matarte ¿Qué dice mi amor? ¿Qué? Está muerto, ¿no? Un equipo aniquilado Ese está muerto Claro, será que tú haces muchas tareas No te has escuchado ¿Has creído tú que esto es Hollywood? Vamos a reventar mandos A ver, madre mía El macaleles Acá está usando este mando Han cogido... Han cogido coche, ¿eh? No, 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 no No, no, no El coche que está pillado ¿A por el de arriba? Es que no son estas Se me va la mira todavía Arriba del todo Han cogido el coche, ¿eh? No, no, son dos Son dos Son dos Son dos Están aquí, en este lado, ¿eh? No me escurro, no me escurro No me escurro Están aquí ya No sé dónde están Están encima de mí, ¿eh? 14 metros ¡Hijo puta! Están en los altos de las vigas Están en los altos de las vigas Están en los altos de las vigas No te acerques a la puerta Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Que vienen, 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 vienen Vamos, bebé, tío, se llama Es que, es que, es que tenía, es que tenía que matar de la andada, tío A ver de la andada, pegando a ti Seguido el cubriendo a quien ponía a reaccionar Que va, he caído más matar No digo, la reacción a esto, es cuando la pasaba, pum, que está en el menú principal Tomatón muerto Estamos muertos Oh, voy para adentro, ¿no? Espérate, voy Uh-huh Espérate Ya voy, ya voy He dejado aquí la partida Una buena mirada Eso lo he escuchado Acordarte lavarte las manos Él no se las lava No, él directamente sacudía y listo Después se me te los dedo en la boca Eso te lo tienes que lavar antes y después Sobre todo con el coronavirus Vaya que se te caiga el pito Se te despelleje Y tú que se te hincha Pfff, lo veas Madre mía Ya vamos para adentro del tirón, ¿no? Aparte igual, ¿no? Ahí ha hecho un meo Dame dinero, ¿no? No es cantaísta, niño Todo te lo jajo Así una vez No es cantaísta y le doy Bueno, no es nabiertamente Deja ir a subir Uy, ¿no? Y así una vez Tuma la tal manera No es bueno Por lo que se te ríe No lo jajo No es piso de la paleta Y así una vez Y así Crescó Y así Y así comprobad el equipamiento y las armas nos iremos pronto un bebé podría seguir con vida bajo los escombros de Beirut un mes después de la expresión no, no, no no, no a mí me escucha yo estoy silenciado porque ya no sé si estoy o no estoy el niño quiere que le dé dinero y aquí está dando calor y eso le digo yo por mí no duerme ni para atrás colega lío putas niños el chiquitillo llega hoy a las 8 de la tarde de la piscina y la costa de la os se ha tirado toda la tarde en la calle las niñas han dormido a todas menos niños el niño no duerme ni para atrás pero vaya que mañana estoy levantando a las de la mañana para que se acostumbre lo que va a ser volver al colegio para que no lo van a cerrar y ya mismo lo van a cerrar ya ya salí una guardería en sevilla infectada está cayendo gente que hace esa plaga de gente vamos mejor y dentro hoy van satirao ui van conmigo 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 lo ha matado jodido más que él no está abajo lo veo claro cogerte el arma aquí hay una placa iván hay gente tengo dos placas yo no te preocupes vale tengo dos está aquí eh hay que estar el cabrón eh va para allá 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 ha batido está hecho abajo no vale voy para ahí yo lo he puesto fino con el fusil claro lo tenemos al lado tipi lo escucho aquí está 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 bugueado eh no veo el lagazo que me ha dado tío si es que me he quedado paralizado en el suelo porque hay otro y otro y no el yo estoy muerta se me ha quedado paralizado vale 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 no hay otro y ahora no pero ese el otro era otro no me salía no por detrás no me salía nombre tío que te lo he dicho es que voy muy lagado si yo también tío he hecho una cosa muy rara yo creo que tiene que ser juego ¿no? que es que ha hecho algo muy raro tío a mi a mi me va bien a mi no me salía nombre por eso te he disparado cambiamos que se ponga alivante me hambre hermano joder joder no he dejado un tiro tío me cago en el tono es que no se puede ir corriendo con estas coquetas regresará a la la victoria descansa sobre tus hombros termina la misión tiene el wifi tío si no pero no funciona aquí sin wifi oh mañana no están cambiando el teléfono mañana estoy yendo a la tienda de bodafone oran es la hora soldado y ya no va a tener la cuenta google te la voy a cambiar para que no tenga la mía ah no lucio malo y yo malo malo es malo es Pero si tenía el arma a descargar mamón Ya, pero no me atrevía. Está viendo que son dos tiros, la tenía vacía. El otro... Pero el otro era malísimo el tío. Yo no sé lo que ha hecho y no es cosa muy rara. ¿Que no era malo, Curry? No era el 360 que le he hecho. Ahí hay un helicóptero. El tío era malo. Entonces era como lo he visto yo por la cámara. No... Curry, eres el único que está vivo. ¿Dónde vas al estadio? Ah, por el helicóptero. Vale, vale, vale. Digo, la estás echando huevos. ¡Uh, mira, hay dinero ahí! Va con el rey. Ya, pero... Y una escopeta. Pero no es lo mismo coger el rey con uno vivo. ¡Joder! Pues ya tengo para uno. Ya reivía uno. Sí, pero... Pero levanta... Claro, levanta uno y... Ah, pero aquí hay más. Levanta todo lo que pueda. Después, si sois más para coger el rey, coge ahí el rey para no gastar pasta. No, no, el rey no te hace falta ya. Saca uno y ya está. Ahí hay dinero. Empieza. No, pues levanta dos con ocho mil. Pues ahí. Perdón, no te estaba escuchando. Toma. Cae por ahí por... Yo tengo casi ya dinero. Vamos, para otro. No, se lo levanta. Toma. Ahí está. Es la misma. Toma, ahí más. Ahí hay dinero. Ahí detrás tú ya te has dejado dinero. Curri, un fajo de los grandes. Están muy bien, ya no se ve. Ahí dentro estaban. Yo lo he visto, pero ya no sé dónde... ¿Dónde has dejado tu dinero, Iván? No. Era el mío. Era el mío. Ah, vale, vale, vale. Toma, te lo di quieres. Dame. Aquí hay algo de dinero. Bueno, aquí es una encarga. Sí, pero ahí has sacado ya muchísimo dinero. No creo yo que saque... Oiga, otro fajo. No, gafado, no. Es que cuando tú empiezas a sacar mucha, mucha pasta... Otro fajo. Otro fajo, tío. Otro fajo. Otro fajo. Se escuchan pasos. No, no, tío. No, son los vuestros, ¿no? No, esto es un código. Una habitación con código. Objetivo de recompensa identificado. Tienes permiso para... Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ya tiene dejado. Voy para la caja. Curri por fuera está arriesgando mucho, ¿no? No. Dice no. Otro fajo, se me ha quedado ahí cogido. Madre mía. Fuera de armamento en camino. ¿En medio? ¿En el estadio? Afuera del estadio, ¿no? No, no está afuera. Gracias, voy con vosotros ¿Qué estás, arriba o...? Está afuera del estadio No, dos, dos Me va, amigo, voy a poner el cable... No se lo pegan ¡Uh, me han dado, eh! Dale, están en el edificio verde Allí Pues yo no tengo placas, eh Están donde me marcan, no vayan a subir Voy, voy, gracias ¿A dónde que ir? Vamos a salir por detrás hacia allá, ¿no? Buah, ahí van, lo están cazando No, 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 loco ahí Ah, pues todo cojo, ¿no? Sí, tiene C4 Así que ya lo metemos dentro del estadio Bueno, vamos ya para adelante del círculo Bueno, por aquí, por todo dicho Hay para comprar Huawei y esas cosas Hay una tienda, ¿eh? Uh-huh Bueno, tú ves, con el solo no va para nada Yo voy a comprar placas Yo voy a comprar placas Pues escúchame, compro una caja de placas Vale 5.000, 4.000 ¿Dónde estás? He comprado una No, no tengo para la caja de blindaje Son 6.000 Toma, toma, toma 3.000 Compro la placa, la caja de... Pero te han dejado más dinero detrás He encontrado dinero ¿Tenéis placa para que me pueda poner una placa más y cojo las 5? Sí, toma, toma Ahí hay un helicóptero Gracias Voy hacia allá Perfecto, muchas gracias Nada Y hay 1.900 pavos Pero ya por eso no se puede comprar nada Son gatos de la gana Uh, Franco, 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 Franco No se oye por esa puerta Franco allí Por aquella zona Eh, por donde está El hospital de campaña No, no Estaba por allí Coño, es que no se marca Esos van a venir No se oye por nosotros También intenta bordearlo por la derecha Y con Artura Yo no, no vaya de aquí Lo puedo en un momento No veo, no Estáis a salvo Habéis perdido a los rastreadores enemigos Uh, acaban de entrar por aquí Por la puerta ¿Eh? ¿La has escuchado? ¿Ya está ahí? Yo no he escuchado Yo he escuchado puerta He pegado un magazo La zona segura La zona segura se ha trasladado Desde aquí no se ve nada Dele Muy bien Yo he escuchado una puerta Freezer Plon A lo mejor no era ahí Era en el de al lado El helicóptero Curri ¿No era el tuyo? Buenísimo Era, era Menos más que te lo he dicho Están cayendo Están muertos Era, era Era mi helicóptero ¿A cuánto te has cargado? Uno, uno Uno, uno Qué bueno Pero, ¿a que tú no te acordabas? ¿A que no? Sí, sí me acordaba Lo que pasa es que No lo he visto En pantalla Hasta que Un coche Un coche Un coche Tropi Abatido Muertos a los dos Muertos a los dos Muertos a los dos Muertos a los dos Venga, a poner los plaques Y nos vamos Uno Yo las balas Lo que me viene mejor Aquí tenéis un ataque en aire Tío No es lo que yo yo Mierda conmigo Lo que yo yo al final Haciendo darme cuenta Tío, es que Voy petardeado Vamos para arriba Es matarlo Matarlo con la rené, tío Cohete tenéis para soltar ¿Qué? Cohete Toma, cinco Toma, toma, cinco Yo es que llevo cohete Perfecto Y se me ha olvidado Pero con el trofe Si no le hacen al cohete ¿No? Ya, pero bueno Nah Habrá alguno que lo lleve El trofe se gasta, ¿no? Por favor, el trofe se gasta No es la punta de otra ni si lo ya está Tres No es la punta de otra ni si lo ya está